El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriéndote en mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero ver tú y tú a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí Oh baby, well you gotta be doing this to me También te gusta que no te extraño No te extraño, sí No te extraño, así No te extraño, no te extraño